Pueste Belén, sobre todo, he querido transportar las cosas que más quiero. Una de las cosas que más quiero es mi pueblo, lógicamente. Aquí podemos encontrar desde el Castillo de Blanca, típico ya de muchos siglos, hasta lo último que he incorporado, que ha sido, por ejemplo, de los más, se puede decir, segundo moderno, se podría decir, que es la antigua farola, que era antigua farola y fuente, aparte también de, cómo no, nuestra rimita de San Roque. O la Casa del Conde de la Favorita, tenemos también la Noria de Miguelico, la Iglesia de Blanca, también algunas costumbres, o más bien costumbres no trabajos, como los mazos de pica de esparto. En el belenismo yo creo que no se puede decir que hay un solo material, en este caso, por ejemplo, las palmeras cartulinas o corcho, se mezcla todo. Vas rescatando cosas, ya no solo también los materiales en sí, sino que ciertos materiales te dan para hacer cestas técnicas, por ejemplo, un cepillo de dientes, a lo mejor me sirve para las salpicaduras de una piedra, los cargadores de los móviles, las luces. Una de las cosas que siempre yo quería es que el que viene pudiera, por lo menos, interactuar con el belen. Yo he añadido unos botones mediante el cual el espectador puede hacer los mazos de pica de esparto, como te he hablado, o la campana y la matraca de la iglesia. El agua, este año, en lo que es el belen, he querido meter en cada rincón que hubiera agua. En este caso, por ejemplo, aquí al principio con la fuente agua, aquí a mi espalda hay otra fuente, y lógicamente por toda esta zona, con la noria, dos cascadas, el pesebre en nacimiento está sobre encima de unas cuevas llenas de agua, representando el parque de las cuevas de Blanca. Y así, me gusta que el belen esté lleno de vida. Y así, me gusta que el belen esté lleno de vida. Y así, me gusta que el belen esté lleno de vida. Y así, me gusta que el belen esté lleno de vida.